El mítico delantero argentino Mario Alberto Kempes atendió a Rakuno este martes para repasar su carrera futbolística pero también para hablar de actualidad y respondió sobre el posible fichaje de Lautaro Martínez de 22 años por el Fútbol Club Barcelona. El matador dejó muy claro que yo no sé si Lautaro sería un buen matador pero sí un buen jugador para el Barça, todos hablan de que es el relevo de Luisito Suárez, no lo den por muerto a Suárez, el uruguayo tiene mucha fuerza, tiene un amor propio terrible, son de esos jugadores que nunca baja los brazos y dentro de la cancha es muy importante para el equipo. El ex delantero de Rosario, Valencia, River o Hércules entre otros añadió que Lautaro puede ser una contratación importante no lo voy a negar, es un chico joven con una fortaleza impresionante, con buen juego y con gol. Todos dicen que es el relevo o el sustituto pero no le cuelguen los botines a Luis Suárez que todavía le quedan unos anitos. En otras noticias. Ya sonó en el pasado mercado de enero pero ¿podría volver Lucas Torreira al calcio este verano? Europeo. El centro del campo del Milán sufrirá varios cambios este verano sobre todo porque Lucas Vigli y Giancomo Buenaventura se irán después de la aspiración de su contrato, como por la posible venta de algunos elementos que no han convencido por completo, como Kesi Paquetá, útiles para fortalecer sus arcas del club. Los rossoneris están atentos a cualquier posibilidad en el mercado extranjero y las declaraciones del agente de Lucas Torreira, quien hace unos días reiteró la intención de su cliente a regresar a Italia. No han pasado desapercibidas. El centrocampista del Arsenal no está completamente satisfecho con su aventura en Londres y preferiría regresar a la Serie A. Lucas ha estado un poco incómodo con algunas diferencias técnicas, aunque luego se recuperó y llegó la lesión, afortunadamente menos grave de lo esperado. Hoy está completamente recuperado, creo que será un hombre de mercado, dijo el agente Pablo Ventancur a tuto Mercado Web. Hace unos días, tendré que hablar con el Arsenal. Al jugador le encantaría volver a Italia, pero hay que reconocer que el Arsenal lo trató muy bien. En el pasado, el Milan ya lo había intentado con cierta insistencia. Después, debido a solicitudes económicas de los ganas, la operación no se llevó a cabo, pero la idea de Torreira estaba más viva que nunca. Ahora que el club está buscando un jugador de calidad en el medio de campo, su candidatura vuelve a ganar peso.